Y ahora hablamos de las paritarias docentes porque hubo nuevas propuestas del gobierno. Bueno, pero esta no conformaron a los docentes. Fueron dos ofrecimientos y ambos tienen alcance hasta octubre próximo, cuando se prevé abrir una nueva ronda de negociación. Los gremios que daban un aumento cercano al 40% rechazaron la presencia oficial y mañana y martes harán sus proporciones. De todas maneras, los dirigentes gremiales no descartaron la posibilidad de realizar un paro si es que el Ejecutivo mantiene su postura. El viernes pasado el gobierno ya hizo su decisión formal de un 28,5% a septiembre. Lo que estaríamos hablando del 25 ya logrado a junio, un aumento en 3,5% más. Obviamente esto como concepto remunerativo. Y llegar al 30% también al mes de octubre, pero con sumas fijas o montos no remunerativos. Bueno, esa fue la propuesta. Obviamente que desde el gremio esa propuesta no se gastó, obviamente se rechaza. Nosotros en el día de hoy tenemos una reunión de delegados para analizar la propuesta del gobierno y obviamente elaborar una contrapropuesta para que ellos tomen una decisión al respecto. A hoy con la incertidumbre que hay con el tema de inflación, los tarifajes y demás, consideramos que un incremento debería ser superior al 40%. Estamos lejos, estamos distantes de esos porcentajes, pero bueno, repito, la negociación recién se inicia. También hay que aclarar que este porcentaje es el mes de septiembre, o sea, está el compromiso por el gobierno nuevamente en el mes de octubre, sentarnos a negociar los últimos meses del año. Pero veamos cuál fue la oferta. En este lugar, el gobierno ofrece un incremento con aportes previsionales en los sueldos del 3,5%, que sumado al 25% que acordaron con los educadores en febrero pasado, estaría en un 28,5%. La otra opción que presentaron es llevar el aumento al 30%, pero el 5% que se sumaría a lo ya obtenido sería no remunerativo, es decir, en negro.